En primer lugar, tenemos que sentirnos conformes, satisfechos por el trabajo realizado, por todo lo que significa haber podido cumplir en general con las expectativas de esta decimosegunda edición de la Feria del Libro. Desde luego que también esto significa que nos compromete hacia adelante en que cada vez tenemos que pensar en cómo mejorar la edición anterior. Pero este mandato que el gobernador Zamora nos dio en general, no solamente para una edición de la Feria del Libro, sino para desarrollar una verdadera política cultural, una verdadera política de Estado en materia cultural, en esta edición de la Feria del Libro creo que fue muy importante ponerla a la vista de todos y llevarla adelante. Miren, más de 84 expositores pasaron por la Feria del Libro a nivel nacional, internacional. En 52 estantes se mostraron el trabajo de muchos escritores, de muchos espacios culturales que exponían sus obras, que desarrollaron a lo largo de todo este año. Más de 300 actividades se desarrollaron durante estos 5 días. Pudimos hacerla tanto en el Fórum como en el Centro Cultural del Bicentenario y en el Teatro 25 de Mayo. Más de 60 presentaciones de libros, más de 50 talleres literarios. Creo que una oferta muy amplia y sin duda como esto fue un espacio amplio, participativo y sin duda para escuchar las voces de todos. ¿Le llamó la atención las franjas etarias que cada vez se van ampliando más? Me llamó mucho la atención de que como todos los años vino mucha gente que estaba ávida por ver los libros y por ver todo el trabajo literario, pero me llamó mucho más la atención el interés de los jóvenes, de los alumnos, de los estudiantes que se acercaban verdaderamente ávidos de poder ver un libro. Por supuesto que las nuevas tecnologías y demás, el diario que llevamos a cabo durante esta edición de la Feria del Libro, pero sin duda encontrarse con un libro también es una oferta aún todavía muy interesante para todos. La verdad que cumplió las expectativas ampliamente una feria con una intensidad inusitada, novedosa, una edición muy distinta, muy amplia, muy extensa. En cuanto a espacios, se han incorporado todos los espacios, puntualmente desde el Fórum Centro de Convenciones como Epicentro, Centro Cultural del Bicentenario, el Teatro 25 de Mayo, con una intensa agenda de actividades, una programación muy fuerte, todos los días, sumando un día, de miércoles a domingo, todo el día, con una agenda muy fuerte del Ministerio de Educación de la provincia, y con la novedad de la Fundación El Libro, trabajando codo a codo en la organización con toda el área de Cultura, de Jefatura y Gabinete de Ministros, bueno, marcando un poco lo que señala el gobernador, en el sentido de que los eventos tienen que ir mejorando, tiene que haber una mejora continua en la calidad, en la presencia, en la repercusión, en la llegada, en la calidad de los invitados que tenemos, que hemos tenido muy importantes, con la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura de la Nación, la Cámara de Publicaciones, del Libro, y bueno, los invitados que realmente han engalanado esta feria, además de que se han sumado activamente y de manera numerosa, todos los escritores, santiagueños y del norte, un punto de encuentro importante para la cultura de la escritura, la promoción de la lectura, a nivel general, y realmente eso ha sido destacado por todos los visitantes que hemos tenido, de gran importancia, como Claudia Piñeiro, bueno, el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bacaro, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Dario Stanchraebel, Víctor Hugo Morales, Osvaldo Quiroga, que acaba de dar su charla, realmente, y un conjunto de periodistas que además se han interesado en cubrir esta feria, que realmente se ha posicionado de otro modo, y tenemos que seguir en ese camino, de ampliar y demostrar la pluralidad, la diversidad, la bibliodiversidad también, las editoriales independientes, los libreros, los grupos literarios, las editoriales consagradas, todos en la Feria de Santiago.